Bienvenidos, estimados estudiantes, a la tutoría del Colegio Nacional de Educación a Distancia, que tiene por nombre Biología, Adaptaciones Biológicas y Ecosistemas. Es una tutoría destinada a los contenidos de décimo año. Mi nombre es Isaac Camacho y yo soy el coordinador de Biología. Empecemos. Para iniciar esta tutoría es importante explicar el concepto de Biología, que es la ciencia, que estudia a los seres vivos, sus características, comportamientos, así como las múltiples formas que pueden adoptar los seres vivos. El concepto de Biología es muy amplio. Sin embargo, hemos resumido cuatro objetivos principales para explicarlo mejor. El primer objetivo de la Biología es conocer la constitución de la materia viva. El segundo objetivo es estudiar la organización de los distintos seres vivos. El tercer objetivo es identificar las funciones que realizan los seres vivos. Y el otro objetivo es seguir el proceso de evolución de las especies. Lo invito por un momento a que elabore su propia definición de Biología. Presentamos algunas de las ramas de la Biología, como por ejemplo la botánica, que se encarga de estudiar las plantas, la embriología, que se encarga de estudiar el desarrollo de los embriones, la genética, que se encarga de estudiar el ADN, la evolución de las características hereditarias, entre otras. Tenemos los niveles de organización de los seres vivos desde un punto de vista abiótico. El nivel atómico lo forman los elementos químicos que forman parte de la materia viva. A estos elementos se les llaman bioelementos. En el nivel molecular tenemos los compuestos químicos, que forman parte de la materia viva y que han sido llamados como biomoléculas. Tenemos el nivel celular, que está formado precisamente por las células. El nivel orgánico, que serían los organismos pluricelulares. Y el nivel poblacional, que en este caso sería, que está integrado por las diferentes asociaciones de organismos. Acá tenemos los niveles de organización de los seres vivos desde el punto de vista abiótico. Recordemos que empezamos a analizar este tema desde el punto de vista que se define de muchas maneras. Esta es solamente una de ellas, que son las partes más pequeñas de la materia viva. El tejido, que sería el conjunto de células que se unen para realizar una función específica. En este caso, hemos puesto como ejemplo el tejido cardíaco. Órgano, sería la agrupación de tejidos. Siguiendo con el ejemplo, vamos a tener el corazón. Un sistema es un conjunto de varios órganos que cumplen una función específica, como por ejemplo el sistema circulatorio. Y un organismo es aquellos sistemas que interactúan para formar un ser humano, por ejemplo. O un ser vivo en general. Algunas de las características de los seres vivos. Que crecen, se reproducen, generan un metabolismo. Evolucionan o cambian. Hay movimiento. Y en esta tutoría nos vamos a centrar en la característica de adaptación. ¿Qué es una adaptación biológica? Se define como una estructura anatómica, un proceso fisiológico o rasgo del comportamiento de un organismo. Es importante indicar que estas adaptaciones se llevan a cabo a largo plazo. La primera adaptación se llama morfológica o estructural. Se define como los cambios que presentan los organismos en su estructura externa. Esto es muy importante resaltarlo. Por ejemplo, el insecto palo. Que le permite confundirse con el medio ambiente. La siguiente adaptación se llama fisiológica o funcional. Y son aquellas en las que los organismos alteran su fisiología. O sea, su comportamiento interno. Hay un cambio en el funcionamiento del organismo para regular algún sistema o alguna condición del medio ambiente. En este caso tenemos el ejemplo del oso polar. Que va a desarrollar el proceso de hibernación mientras pasa el periodo de frío. Otro tipo de adaptación es etológica o de comportamiento. Que son aquellas que implican una modificación precisamente en su comportamiento. Para especialmente asegurar su reproducción. Además para buscar alimento o defenderse de los depredadores. En la imagen tenemos el ejemplo del pavo real. Que de alguna manera modifica su comportamiento para atraer a la hembra y poder reproducirse. Bien, ahora tenemos los conceptos de ecosistema. El ecosistema es un conjunto formado por seres vivos y su medio ambiente. En un ecosistema hay varios factores que interactúan entre sí. Como los seres vivos, el medio físico, los factores físico-químicos que son abióticos. Y las relaciones entre el medio ambiente y los seres vivos. Un ecosistema está formado por varios medios. En esta imagen podemos estudiar el medio terrestre. En él interactúa la temperatura, la luz, la humedad, el suelo y los nutrientes. Un ecosistema también puede estar formado por un medio acuático. En el medio acuático se tiene la temperatura, los gases disueltos en el agua. Como por ejemplo el oxígeno y el dióxido de carbono. La iluminación y la salinidad. Que es la concentración de sales minerales disueltas en el agua. Hablando de ecosistemas, es importante indicar el concepto de biodiversidad, específicamente en Costa Rica. En esta diapositiva podemos observar un cuadro que nos relaciona la cantidad de especies en Costa Rica en comparación con algunos países megadiversos. El concepto megadiverso quiere decir que es un país que tiene mucha diversidad de especies. Como podemos observar en el cuadro, a pesar de que Costa Rica tiene 51,100 kilómetros cuadrados, tiene por ejemplo 234 especies de plantas. En este cuadro podemos observar que Costa Rica tiene más especies que muchos de estos países. Por eso es importante proteger el ecosistema, proteger la biodiversidad y cuidar en general las especies en peligro de extinción en Costa Rica y en el mundo. Al hablar de ecosistema, tenemos que reconocer los siguientes conceptos. Al igual que hablamos de célula, tejido, órgano, sistema y organismo. Cuando se habla de ecosistema, también es importante iniciar del individuo a lo más al grupo que forma una comunidad. Entonces, en esta diapositiva observamos que primero explicamos especie, luego población y luego comunidad. Una especie es toda la variedad de vida, de genes y de ecosistemas. La población es un conjunto de individuos con interacciones genéticas, evolutivas y ecológicas en un espacio y tiempo determinado. Y la comunidad es la unión de varias poblaciones que interactúan en una región. Tenemos el concepto de biodiversidad, tenemos el concepto de biosfera y el concepto de hábitat. En esta diapositiva queremos resaltar el concepto de hábitat, que es el espacio que ocupa un ser vivo en un ecosistema. Además, tenemos el concepto de nicho ecológico, que generalmente se define como la función que ocupa un ser vivo dentro de un ecosistema. El concepto de ecosistema, que podría hablarse como el conjunto de comunidades y del medio ambiente. Y la ecología, que es una rama de la ciencia, que estudia a la naturaleza en un gran conjunto. Todos estos conceptos son importantes para entender cómo se lleva a cabo la biodiversidad en un espacio determinado. Agradecemos su atención, esperamos que este material les sirva de mucho provecho para sus estudios. Muchas gracias.